El episodio 2 de The Last of Us es sencillamente brutal y me atrevería a decir que es incluso mejor que el 1. Este episodio titulado Infectados empieza con un prólogo a modo de flashback en 2003 en Jakarta, Indonesia. Recordamos que en el primer capítulo en las noticias se dice que había reyertas en esa ciudad asiática, pues bien, aquí nos presentan un prólogo perfectamente rodado con un manejo de la tensión magistral y por segundo capítulo consecutivo consigue meterte el miedo en el cuerpo en solo unos pocos minutos, aparte de ponernos más en situación de lo que sucedió el día de. De vuelta al presente, la historia avanza con el transporte de Ellie a cargo de Joel y Tess hacia un lugar seguro, pero las cosas no son tan fáciles y pasan por varias situaciones complicadas y el episodio termina con un cliffhanger sobrecogedor que da buena prueba de la situación tan jodida en la que están. Entre medias tenemos un episodio repleto de tensión muy bien llevado, se nota quien está detrás de la serie, tanto el creador del mismo videojuego que ha sabido trasladar perfectamente las sensaciones que causaba en el gamer de turno, como el mismo creador de Chernobyl haciéndonos sentir el peligro a cada momento y con una narrativa repleta de momentos sobrecogedores. El apartado técnico es magistral, tanto el diseño de producción que es alucinante como unos efectos visuales de 10, se nota la pasta que se han gastado en la serie en cada segundo del metraje, algo que no debería de sorprender, pero en esos aspectos se aprecia lo bien cuidado que está todo al detalle y el cariño que le han puesto al crear la serie. Mención aparte los villanos de la serie, por llamarlos de alguna manera, solo decir que los que creían que serían unos simples zombies se llevarán una grata sorpresa. El apartado actoral por si había alguna duda de la acertada elección tanto de Pedro Pascal como de Bella Ramsey, aquí se confirman las buenas sensaciones que dieron en el episodio 1 y comienza a haber una brutal química entre ellos, con unos diálogos perfectos y un gran desarrollo de personajes. Mención especial para la dirección, nos hace partícipes de la trama a cada momento como si nosotros mismos estuviéramos manejando a los personajes. En definitiva para mí capitulazo y supera el primero en casi todo. Genialmente llevada la atención y la narrativa, visualmente se nota la pasta que se han gastado, es un auténtico escándalo en ese apartado. Los actores principales sobresalen con diálogos geniales y mucha química entre ellos. Si el nivel se mantiene, estamos sin duda ante una de las mejores series de este año.